En esta ocasión vamos a analizar una pequeña parte de esta popular serie televisiva Suits. Vamos a analizar la pronunciación. Tres razones por las que deberías ver esta serie televisiva. Uno, utilizan inglés estándar americano. Dos, utilizan muy bien el concepto de formas fuertes y débiles del inglés americano. Y tres, porque está buenísima. Ya sabes la dinámica. Me voy a asegurar de que lo pronuncies y lo entiendas al 100%. Y al final de este video vas a tener un quiz, donde vas a tener la oportunidad de decirlo de manera correcta y escucharlo al 100%. Ahora pones tus cinco sentidos y tratas de entender este clip. Si no lo entiendes no hay problema. Yo te ayudo. Vamos. Un pequeño paréntesis aquí. Esta chica se llama Daisy y está demandando al cliente de este abogado, Harvey. Porque usó un producto en la cara y le causó brotes, acné. Y ella está tomando ventaja de esta situación. A ver si puedes entender la siguiente parte. Si al decir esta oración, Te sale algo así. All right. I understand we are here because of a few blackheads. ¿Notas que hay muchas pausas entre medio? Eso es lo que tenemos que eliminar. Cuando se habla inglés, tenemos que suavizar estas conexiones y conectar estas palabras de una manera muy suave. Escucha otra vez. Para decirlo de esta manera, vamos a aplicar dos técnicas. Vamos a aplicar la técnica de las formas fuertes y débiles. Lo que está en amarillo son las pronunciaciones fuertes o de diccionario. Y las que están en color blanco son las pronunciaciones débiles. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está en color blanco, todas las vocales se van a reducir a un sonido schwa. Un sonido acorto. ¿Te acuerdas cómo es ese sonido? Es un sonido corto donde no tienes que abrir la boca. Y suena como... Es el sonido más corto y más relajado del inglés. No importa que sea americano o británico. Australiano, irlandés, escocés. Ahora, ¿qué pasa con los de color amarillo? Son pronunciaciones fuertes. Aquí tienes que respetar el sonido de la vocal. Tienes que pronunciarlo tal cual es. Por ejemplo, All right. La primera palabra es all right. Tiene una forma reducida que es right. All right. El primer sonido, si bien es una A redonda profunda, all right, all right, lo vamos a reducir a una schwa. All right. All right. Y vas a poner una parada de consonante al final, en la T. Lo que quiere decir que vas a frenar el sonido. No vas a decir all right, pero all right. All right, all right, all right. All right. All right. All right. Ahora, ¿qué pasa si intercambias este énfasis? Si intercambias la sílaba tónica, donde se pone más fuerte, vas a cambiar por completo la pronunciación. All right. All right. No. All right. All right. ¿Sí? Vamos con la siguiente. I, I. Esa palabrita no la vas a enfatizar. Es suave, corto y rápido. I, I. Y lo vamos a conectar de manera muy suave con I understand. 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 Esa palabra que está en amarillo la vas a respetar. I, I. Que no te dé vergüenza pronunciar estos sonidos. Siempre cuando me toca enseñar esto en persona, por primera vez las personas tienen mucha vergüenza. I, I, I. Haces este sonido. I, I. A, A. Lo cual no está bien. Aquí vas a decirlo A. A. Que se te caiga un poco la mandíbula. A. La forma débil lo vamos a reducir a pura shuaz. I under, I under, I understand. I understand. ¿Sí? Si quieres confundirse en este tema, te voy a dejar aquí un video acerca de este fenómeno que se llama fusión de consonantes débiles o the weak vowel merge. ¿Sí? Donde vas a poder aprender un poco más. Esta técnica es muy importante. Continuemos. We are lo vamos a contraer por we're, we're, we're. Pronunciación más débil. Shua. We're, 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 we're. Here, here. Te vas a asegurar de pronunciar esa y larga. I, I. Here, here. ¿Qué tenemos hasta ahora? Right. I understand we're here. Right. I understand we're here. Right. I understand we're here. ¿Puedes decirlo? La siguiente palabra es because. Tiene una forma débil y tiene una forma fuerte. La forma fuerte la vamos a respetar. Cause. Pero la forma débil la vamos a reducir. B, 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 B. Por una A corta. Oshua. Muy, muy cortita. B, B. Because. 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 Of. Of. Esta palabra lo vamos a, no lo vamos a acentuar. Lo vamos a decir de forma muy corta, suave y rápida. Of. Of. Y lo conectamos con la siguiente vocal. Of. 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 Few. Few. En este caso, few funciona como un adjetivo. No lo enfatizamos. Of a few. Of a few. Y lo que sí vamos a enfatizar es el sustantivo. Blackheads. Aquí tiene dos formas fuertes. ¿Sí? A en E. Asegúrate de pronunciarlo. A. Black. En heads. Heads. Blackheads. Blackheads. But what's the problem? I took care of the blackheads. Blackheads. ¿Sí? ¿Qué tenemos hasta ahora? All right. I understand we're here because of a few blackheads. All right. I understand we're here because of a few blackheads. ¿Ves que no hay pausas entre medio? Excepto cuando digo all right. Hago una pausa ahí. Pero lo demás es fluido y continuo. All right. I understand we're here because of a few blackheads. No hay pausas entre medio, ¿sí? Ahora lo vamos a decir un poco más rápido. All right. I understand we're here because of a few blackheads. All right. I understand we're here because of a few blackheads. Tu turno. Puedes decirlo lento al principio, pones pausa, lo dices unas 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces, 100 veces, no importa, ¿sí? La cosa es repetición. Si no hay repetición, no lo vas a aprender. Una vez que lo repites un montón de veces, se te va a grabar. Vas a entender esta oración y lo vas a memorizar de forma más fácil, ¿sí? All right. I understand we're here because of a few blackheads. Y recuerda que las formas débiles siempre te van a ayudar a pronunciarlo rápido. Es por eso que te da esta impresión de que la persona está hablando rápida. Pero no, está solo usando formas débiles, ¿sí? Y al mismo tiempo te da la habilidad para pronunciarlo de manera rápida. Vamos con la siguiente. So, what's it gonna take to get that video down? So, what's it gonna take to get that video down? So, what's it gonna take to get that video down? Entonces, ¿qué se necesita para retirar ese video? Lo que está en amarillo son las pronunciaciones fuertes. Esas no las reducimos por nada del mundo a una show. Pero lo que está en blanco, sí. Las vocales que están en blanco, sí. So, 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 so. Vamos a enfatizar esta palabra. So, so, so. So, hacemos una pausa y continuamos con what's. What's y lo conectamos con it. What's it? What's it? What's it? Gonna. Gonna. Vamos a enfatizar ese sonido corto, la schwa, al principio de la sílaba. Gonna. Gonna. No es gonna. No, en este caso no. Gonna. Gonna. ¿Sí? What's it gonna? What's it gonna take? What's it gonna take? Asegúrate de pronunciar a-a en take. Muy claro. What's it gonna take? To lo vamos a reducir por un sonido débil, por una schwa. Ta. Ta. To get. To get. Haces una parada de consonante ahí en la T. To get. Muy suave. Y lo vamos a conectar con that. To get that. To get that. To get that. Otra parada de consonante o parada glotal en that. No es that, pero that. That. To get that. How are we gonna get that? That's full, you're never gonna get that wealth or rich. Yeah. We'll need to get that number down to net. To get that. Video. Vas a pronunciar esa e corta, muy claro. E, e, ve, ve. Video. Video. Down. Down. Sí, no es aún, no es aún, no es aún, con una, en español es aún, 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 down. ¿Qué tenemos hasta ahora? So, what's it gonna take to get that video down? So, what's it gonna take to get that video down? Hay unas micropausas en esas T's, donde hago las paradas glotales, pero eso me ayuda a conectar con la siguiente consonante, y te da la impresión que no hay pausas. What's it gonna take to get that video down? What's it gonna take to get that video down? ¿Puedes decirlo? Muy bien, ya sabes, repetición, 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 si no te sale, ¿sí? ¿Vas a escucharlo una vez más? So, what's it gonna take to get that video down? So, what's it gonna take to get that video down? ¿Puedes decirlo? ¿Ves que te permite hablarlo de manera fluida y con más velocidad, ¿verdad? Esta es la técnica. Formas fuertes y formas débiles. Vamos con la siguiente. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. ¿Sí? Clave, tenemos que identificar las formas fuertes. La forma fuerte está en la segunda sílaba. No puedes cambiar esa forma fuerte o la sílaba tónica en la primera sílaba. Por ejemplo, complexion. No, ahí cambias totalmente la pronunciación. Complexion. Black hair, creamy complexion, blue eyes, and lighter. Any skin complexion to have a... Orangey complexion and a rather interesting hairstyle. Livelihood. Tiene tres sílabas. Y la forma fuerte está en la primera sílaba. Live, live, livelihood. Livelihood. Le-hood, pura chuaça. Livelihood. 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 Mr. Spector. Spector. No es specter. Specter, no. Spector. Una vez que lo identificas eso, por oído, ¿sí? Porque en inglés no tienes una tilde como en español, ¿no? Aquí tienes que hacerlo por oído, ¿sí? Pero con este ejercicio te vas a ir acostumbrando, ¿sí? Vas a entrenar tus oídos. Vamos con la primera palabra. My, my, corto y suave. My, my, my clients, my clients, I, the client, I, clients, my clients, complexion, my clients' complexion. Vamos a unir con is, my clients' complexion is, my clients' complexion is, her, 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 livelihood. 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 My clients' complexion is, her, livelihood. Una micropausa ahí, porque hay una coma. Mr. Spector, ¿sí? Lo decimos lento. My clients' complexion is, her, livelihood, Mr. Spector. My clients' complexion is, her, livelihood, Mr. Spector. Tu turno. My clients' complexion is, her, livelihood, Mr. Spector. My clients' complexion is, her, livelihood, Mr. Spector. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ya sabes, repetición. Vamos a continuar con la siguiente frase. Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. Reconocemos las formas fuertes de todas estas palabras. Not only. ¿Sí? Not only. Not only. Lo vas a conectar esa T con una D rápida. ¿Sí? Not only. Not only. Not only. Not only did this. Vamos a enfatizar this, ¿sí? Porque aquí la persona decide enfatizar esta palabra. Not only did this. This. Y esta es una D rápida también. Pero la diferencia es que la punta de la lengua está detrás de los dientes superiores e inferiores. Y hace una TAP muy, muy rápida. This. This. Not only did this. Not only did this. Incident. La forma fuerte está en la primera sílaba. Incident. Incident. Not only did this incident. Not only did this incident. Harm. Harm. Esta es una A abierta. Harm. 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 Her. Her. Una Shuaí. Her. Her. Brand. Brand. Eh. Harm her brand. Todo junto suena como, not only did this incident harm her brand. ¿Puedes decirlo? Ahí hay una pausa y, it brought. It brought. It brought. It brought. Aquí cuando pronuncias it, no vas a decir it, vas a poner una parada de consonante ahí. It. It. Y lo mismo en brought. No es brought, but brought. It brought. It brought. Son micropausas que haces ahí. It brought. Her. It brought her. It brought her. Emotional. Emotional. Aquí la palabra fuerte está en la segunda sílaba. Mo, mo, mo. Ahora, al principio tienes una E corta. Emotional. Emotional. ¿Sí? Esa E corta puedes cambiarlo por una Shua. Emotional. 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 No hay ninguna diferencia. Emotional. Emotional. ¿Sí? Porque es una sílaba que no se estresa. Así que puedes reducirlo por una Shua. Así no te complicas mucho con la pronunciación en inglés. ¿Sí? Esto te simplifica bastante. Emotional. It brought her emotional. Anguish. Anguish. ¿Sí? Aquí la sílaba fuerte o la tónica está en la primera sílaba. Eng. Eng. Wish. 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 Esa E corta también lo puedes cambiar por una Shua. Wish, wish, wish. No hay diferencia si dices una E corta o una A corta o una Shua. Anguish. 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 ¿Sí? Todo junto, muy lento. Not only did this incident harm her brand. It brought her emotional anguish. ¿Puedes decirlo? No. Inténtalo. No pierdes nada. Sin vergüenza. Muy bien. Ahora lo escuchamos de nuevo y vamos a tratarlo de decirlo de la misma manera. Not only did this incident harm her brand. It brought her emotional anguish. Not only did this incident harm her brand. It brought her emotional anguish. ¿Tu turno? Muy bien. Repítelo, repítelo. Vamos con la siguiente frase. It was so bad. I couldn't post a video for a week. It was so bad. I couldn't post a video for a week. It was so bad. I couldn't post a video for a week. La primera parte. It. It. Aquí esa palabra it lo está reduciendo por una E corta o una Shua. ¿Sí? No hay diferencia. Puedes decirlo con una E corta. It was. It was. O una corta. It was. It was so. It was so. No hay diferencia. No hay diferencia. Ahora, was. Esa palabrita debería terminar con una Z. It was. It was. Pero como la siguiente palabra es so. So. Entonces lo vas a unir con una S también. Vas a alargar el sonido de la S. It was so. It was so bad. Bad. It was so bad. It was so bad. ¿Puedes decirlo? Ay. 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 Este sonido no lo vamos a enfatizar y lo vamos a decir con una Shua. Ay. Ay. Muy corto, muy suave. Ay. 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 No trates de elevar el volumen de tu voz y decir ay. No. Ay. 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 I couldn't. Esa U corta, U, U. También puedes cambiarlo por una A corta o una Shua. I couldn't. I couldn't. Ay. La T no se va a pronunciar aquí. Porque la regla de la pronunciación te dice que si el sonido de la T está entre dos sonidos de consonantes, entonces el sonido de la T se vuelve muy débil que tiende a desaparecer. Ay. I couldn't post. Ay. I couldn't post. Ay. I couldn't post. Ay. Sí, post, post, post. Tienes que enfatizar esa forma fuerte en o, o, post. Por si acaso no es o, o, no. Es una a corta muy suave y una u corta también. O, o, o. I couldn't post a. Ahora el segundo sonido que le acompaña la t en post es una vocal. Ah, I couldn't post a. I couldn't post a. Video, video, video. El sonido en la primera sílaba es una a corta. E, e, vi, vi, vi. Video, video. Y no te complicas con la forma débil que puedes pronunciarlo con acortes, schwas. Video, video, video. ¿Sí? Video. Video. Esa D es una flap, una D rápida. Video, video, video. For lo reducimos por for, for, for. Y lo conectamos con la vocal A. For, for. For, for, for. Es una forma débil. Son dos formas débiles, ¿sí? For, for. Weak, weak. Aquí asegúrate de decir una I muy nítida y corta. Weak, weak, weak. ¿Sí? No digas weak, pero weak, weak. ¿Qué tenemos hasta ahora? I couldn't post a video for a week. I couldn't post a video for a week. ¿Puedes decirlo? Muy bien. Ahora lo vas a escuchar de nuevo y vamos a tratar de decirlo de la misma manera. It was so bad. I couldn't post a video for a week. It was so bad. I couldn't post a video for a week. Ahora es tu turno. No hay pausas entre medio. Es muy fluido, ¿sí? Espero que lo entiendas y lo estás haciendo muy bien. Y también que lo estés repitiendo muchas veces. Que esa es la clave. Vamos con la siguiente. Las formas fuertes están en amarillo. Esa E corta en ek, ek. Puedes cambiarlo por una schwa también. No hay diferencia. Cámbialo por una schwa. Así te simplificas mucho más con la pronunciación en inglés. Except. Esa T va a desaparecer porque está entre dos sonidos de consonantes. En este caso la P y la TH. Y la TH lo vamos a pronunciar con una D muy rápida. Que también se llama D interdental. ¿Sí? O tap interdental. Except the. Except the one. Except the one. Except the one. Y lo vas a conectar con one. Except the one. Except the one. Ese sombrerito que ves es una schwa. ¿Sí? Solamente que se pronuncia de una manera más fuerte. Es como una schwa con un acento. Así. Ah, ah. Un poquito más fuerte. Except the one. Except the one. Aquí tienes la palabra the famine. The famine. Lo que vas a hacer es ubicar el sonido fuerte. Fe, fe, fe. Y las otras sílabas o los otros sonidos las vas a cambiar por acortas o schwas. Muy bien. The famine. The famine. The famine. Y un efecto aquí que pasa es que no está pronunciando la NG. Que es mmm. The famine. ¿Sí? No. Solo se reduce por una schwa y una N. The famine. The famine. The famine. The famine. The famine. O también puedes cambiarlo por una E corta. The famine. The famine. Al final no hay mucha diferencia. Créanme. Los nativos lo van a pronunciar de ambas formas. The famine. The famine. The famine. The famine. ¿Puedes oír la diferencia? No. Es imposible. By defaming me and his 14 women he's promised to sue for defaming him and they've... Lie as long as you're not defaming an individual specifically. Client. Aquí te aseguras de pronunciar I. 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 Client. Client. The client. Y hace una parada de consonante en la T. Client. Client. Vamos a decirlo lento. Except the one defaming my client. And. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Ya sabes que no te dé vergüenza. Grítalo. Repítelo. No importa si tienes personas a tu alrededor. ¿Sí? No van a entender lo que estás diciendo. Ok. Ahora lo decimos de nuevo y tratamos de decirlo de la misma manera. ¿Sí? Except the one defaming my client. Except the one defaming my client. Tu turno. Muy bien. Vamos con la siguiente. Well, I had to show people what it did to my face. Well, I had to show people what it did to my face. Well, I had to show people what it did to my face. Well, well, lo vamos a reducir por un sonido corto. ¿Sí? No lo vamos a enfatizar. What? 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 ¿También podrías usar una corta? What? 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 No hay diferencia. Vamos a usar la acorde. ¿Sí? Schwa. What? 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 I. What? I. What? Lo vas a conectar con I. What? I. What? I. What? I. Had. Had. Aquí vas a usar la schwa también, pero lo vas a pronunciar con un poquito más de fuerza. What? I had. What? I had. To. Lo reducimos por una schwa. T. T. What? I had. What? I had. What? I had. La D en had. No te olvides, cambiarlo por una parada glotal. Had. Had. No es had. Had. Pero had. Had. What? I had to show. To show. Oh. Oh. Esa es la forma fuerte de esa palabra. Oh. Show. Show. People. People. Una I corta. People. What? I had to show people. What? I had to show people. What? Aquí what en it. Esa T en what la vas a cambiar por una D rápida. What? 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 Muy rápido y muy corto. What? 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 Para de consonante en la D. Did. Well, I had to show people what it did. What it did. To. 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 Esa tú también podrías cambiarle por una schwa, pero lo vamos a pronunciar como una corta. To. 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 To my. To my. To my face. Face. A. A. ¿Sí? Todo junto y muy lento sonaría algo así. What? I had to show people what it did to my face. What? I had to show people what it did to my face. ¿Sí? ¿Puedes decirlo? ¿Un poco más rápido? Well, I had to show people what it did to my face. Well, I had to show people what it did to my face. ¿Tu turno? Excelente. Pasemos a la siguiente oración. It was shaming. 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 Shaming. Ay. Ay. Esa es la forma fuerte de esta palabra. Shaming. Shaming. Fue vergonzoso. It was shaming. It was shaming. Hay una conexión entre la S y la SH en shaming. It was shaming. It was shaming. It was shaming. It was shaming. ¿Puedes decirlo? Vamos con la siguiente. Which is why in addition to the video staying up, we've prepared this. Which is why in addition to the video staying up, we've prepared this. Which is why in addition to the video staying up, we've prepared this. ¿Sí? Por eso, además de mantener este video en línea, staying up significa que el video está en línea, está en la nube, se sigue reproduciendo, las personas siguen viendo ese video. We've prepared this. Hemos preparado esto. ¿Sí? So, which, which. Puedes pronunciarlo con una A corta si deseas. Which, which, which. Which is, which is. Esa is, is, is también lo puedes cambiar por una A corta. Which is, which is. Esa S en s es una Z. Se convierte en una Z. Which is. Which is why. Which is why. Which is why in addition to the video. Why, why. ¿Sí? No es why, why. Es why, why. Which is why in addition. Esa in, in es una forma débil y su pronunciación débil es una N. Mm, mm, mm. Which is why in addition. Y lo vamos a conectar con una schwa. Which is why in addition. Which is why in addition. Which is why in addition. Mira que en addition la sílaba tónica es de, 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 de. La segunda sílaba. Addition. Addition. Which is why in addition. Which is why in addition. Lo estoy pronunciando las formas débiles o lo que está en blanco con una schwa. ¿Sí? Así se simplifica mucho la pronunciación. Which is why in addition. Y es de la forma como esta actriz la está pronunciando también aquí en esta parte. Which is why in addition. Which is why in addition. Puedes decirlo. Which is why in addition. The video. Do the video. Do the video stay in up. Do the video stay in up. Two lo cambiamos por una D rápida y una schwa. Stay in. Stay in. A, 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 A. And stay in. Up, up, up. Una schwa con un poco más de fuerza. Up, up, up. Vamos a decirlo todo junto. Which is why in addition. In addition to the video staying up. Which is why in addition to the video staying up. Ahora es tu turno. Segunda parte. We've prepared this. We've prepared this. We've prepared this. With. With. Asegúrate de decir una i muy corta. ¿Sí? Pero muy nítida. With. With. We've prepared. La sílaba tónica está en la última. Per. Per. We've prepared. This. 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 ¿Sí? We've prepared this. ¿Puedes decirlo? We've prepared this. Todo junto. Muy lento. Which is why in addition to the video staying up. Which is why in addition to the video staying up. We've prepared this. ¿Puedes decirlo? Ahora vamos a decirlo tal cual lo dice esta persona. Which is why in addition to the video staying up. We've prepared this. Which is why in addition to the video staying up. We've prepared this. Y lanza los documentos. ¿No? Qué mal educada. Ahora es tu turno. Muy bien. Vamos. Vamos con la siguiente. Listen to me. If every 16 year old girl files suit every time she wasn't happy with what she saw in the mirror, our legal system would grind to a halt. Listen to me. If every 16 year old girl files suit every time she wasn't happy with what she saw in the mirror, our legal system would grind to a halt. Ok. Esta vez está un poco más largo. Esta vez Harvey decide dar una explicación más larga. Listen to me. La sílaba tónica está en la primera sílaba. Listen, listen. Y todo lo vamos a reducir con una shua. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Ahora es tu turno. If, if every, if every. Vas a conectar estas dos palabras como si fueran una. If every, if every. If every 16. 16. Esta palabra tiene dos sílabas tónicas. I. Six, six and ten. Ten. Una I corta. Sixteen. 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 Year. Year. Old girl. Old girl. Aquí la D no vas a pronunciar por la regla de pronunciación que te dice que si la D o la T está entre dos sonidos de consonantes, el sonido de la T se va a ver reducida hasta eliminarse. Old girl. Sixteen year old girl. Old girl. If every 16 year old girl. If every 16 year old girl. Files. 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 ¿Sí? I. I. Files. Su. 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 Para de consonante ahí. Su. 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 If every 16 year old girl. Files. Su. If every 16 year old girl. Files. Su. Every time. She wasn't. Su. She wasn't. Su corta en wasn't. Puedes cambiarlo por una A corta si quieres. Every time she wasn't. She wasn't happy. She wasn't happy. She wasn't happy with. With, 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 watchy, 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 so in the mirror, so in the mirror, so, este sonido o no es una o, no es o, no, es una a redonda profunda, o, o, so in, so in, so in, y in tiene su forma débil, que es m, m, solo una n, so in, so in, so in, saw in the mirror, hay una a corta entre medio muy suave también, saw in, saw in, the mirror, saw in the mirror, saw in the mirror, todo muy lento sonaría como, if every 16 year old girl files suit, every time she wasn't happy with what she saw in the mirror, Todo es fluido, excepto en suit, hay una micropausa ahí, suit, 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 para conectarlo con every, ¿puedes decirlo? Y la última parte dice, Our legal system would grind to a halt. Our legal system would grind to a halt. Our we Ahora, tienes una i corta muy suave, i, 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 i. Legal, legal. Self. Y la memoria de trast SAID Good. Si. . No hay mucha diferencia. Our legal system would grind. Ahí tienes el sonido fuerte que es I, I, grind. Grind y la D desaparece porque está entre dos sonidos de consonantes. Grind, hold. Aquí, to lo vamos a reducir por una D rápida. Y una U corta o una schwa. D, 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 Dua, Dua, Dua. Más suena como una U corta aquí porque el siguiente sonido también es una corta. Y lo vas a unir con una B doble Grandua Grandua halt Halt ¿Sí? ¿Vamos todos juntos? Our legal system Would grindua Halt Our legal system Would grindua Halt ¿Puedes decirlo? Ahora lo vamos a decir todo un poco lento ¿Sí? Tú lo dices después de mí Listen to me If every 16-year-old girl Fights soot Every time she wasn't Happy with what she saw In the mirror Our legal system Would grindua Halt ¿Tu turno? ¿Qué pasa? 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 Listen to me If every 16-year-old girl Files suit Every time she wasn't Happy with what she saw In the mirror Our legal system Would grindua Halt Tu turno Muy bien Muy bien Muy bien Ya sabes Vuelves a repetir Si algo falta ¿Sí? Porque estas oraciones Ya son un poco más largas Vamos con la siguiente I'm not every 16-year-old girl Mr. Spector I'm not every 16-year-old girl Mr. Spector No soy cualquier chica de 16 años Señor Spector Ok I'm I'm Lo vamos a reducir por una schwa I'm 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 Not Not Ahí es una abierta I'm not I'm not Y lo vamos a conectar con una D rápida Not every Not every I'm Not every I'm I'm Not Every I'm Not Every I'm Not 16-year-old girl Old girl Aquí la D no se está omitiendo Pero sí hay una parada muy suave Está haciendo una pausa ahí Con una parada glotada Old Old I'm Not every 16-year-old girl 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 Mr. Spector Mr. Spector ¿Sí? Vamos a decirlo todo lento I'm Not Every 16-year-old girl Mr. Spector I'm Not Every 16-year-old girl Mr. Spector ¿Puedes decirlo? I'm Not Every 16-year-old girl Mr. Spector I'm Not Every 16-year-old girl Mr. Spector ¿Tu turno? Vamos Vamos con la siguiente And And Lo vamos a reducir por You Lo reducimos por Ya Ya And Ya And You want me And You want me And You want me Tu, ya sabes, de rápida y shua, da, igualmente da, igualmente da. Aquí vamos a conectar take down, take down, ¿sí? Take down significa quitar, en este caso como estamos hablando de un video que está en internet, take down that video significa quitar ese video, ¿sí? Take down, take down. La K en take lo vamos a reducir por una parada glutal o parada de consonante. Take down, down. El sonido fuerte en down es down, no es down, down, no. Down, down. And you want me to take down, and you want me to take down? That, that, de rápida y interventable. That, that, that. Video, video, sonido, la forma fuerte está en la primera sílaba. Video, video. And lo reducimos por mmm, mmm. Video, video, video. Video, video, or not, video, or not, video, or not, not file this, not file this, not file this, not file this. Video, video, or not file this. Esa T lo vamos a poner con una parada de consonante, ¿sí? O una parada glutal, not file this, not file this. And you want me to take down that video and not file this? And you want me to take down that video and not file this? And you want me to take down that video and not file this? Tu turno. Bien, vamos con la siguiente oración. Quiero 10 millones de dólares. I want 10 millones de dólares. I want 10 millones de dólares. Quiero 10 millones de dólares. Wow. Ok, I, I lo vamos a decirlo muy suave, muy corto con una schwa. I, I, I. One, one, one. No se pronuncia la T porque está entre dos sonidos de consonantes. Y lo conectamos con ten, ten, ten. I want ten. I want ten. I want ten mil... I want ten mil... Million tiene dos sílabas, esta palabra. La forma fuerte está en la primera sílaba. Me, E corta, me, me. Million, million. Y la segunda es una schwa, ¿sí? I want ten million, I want ten million... Dollars, dollars. Million dollars. Esta es una A abierta en inglés. Ah, ah. I want ten million dollars. I want ten million dollars. I want ten million dollars. ¿Puedes decirlo? Muy bien, muy bien. Déjame en los comentarios cómo te está yendo, ¿sí? Si necesitas algo o hay alguna sugerencia, me lo pones en los comentarios. Vamos con la siguiente. I see. So this is a shakedown. I see. So this is a shakedown. I see. So this is a shakedown. Shakedown. ¿Sabes qué significa esa palabra? Significa extorsión, ¿sí? Aquí el abogado Harvey se da cuenta que esta chica ya la está extorsionando por 10 millones de dólares, ¿sí? Oh, increíble. Vamos con la pronunciación. I see. I see. I see. Una I corta al final. I see. I see. So. So. Muy rápido y muy corto. So. So. This is a... Lo vamos a conectar con zetas. This is a... This is a... So. This is a... This is a... This is a... ¿Sí? Suena extraño, ¿verdad? This is a... This is a... Vamos a usar las formas débiles y conectar todas estas palabras. I see. So. This is a... Shakedown. Esta palabra tiene dos sílabas y tiene dos formas fuertes, ¿sí? La forma más fuerte está en la primera sílaba, e, e, y la segunda es un poco más débil, pero sí se enfatiza. Au, au, au. Shakedown. Shakedown. Todo junto y muy lento sería como... Sonaría como... I see. So. This is a... Shakedown. I see. This is... Shakedown. ¿Puedes decirlo? Ahora lo decimos un poco más rápido, como esta persona. I see. So this is a shakedown. I see. So this is a shakedown. Tu turno. Vamos con la siguiente oración. This is a legitimate claim. 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 Este es un reclamo legítimo. Claim significa reclamo. Legitimate. Legitimate. ¿Dónde está el sonido fuerte? Está en la segunda sílaba. Y, y, y. Y lo demás lo pronuncias con shuas. Legitimate. 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 Esta T en legitimate es una de rápida. Legitimate. Legitimate. This is a legitimate claim. This is a legitimate claim. Ok. This is... Aquí this lo pronuncio un poco más lento. Y al conectarlo con is, suena como this is a, this is a, this is a, this is a legitimate claim. This is a legitimate claim. This is a legitimate claim. Tu turno. Vamos con la siguiente. And your wisest course of action would be to write that check. And your wisest course of action would be to write that check. And your wisest course of action would be to write that check. And lo vamos a reducir por... Esa es la forma débil de esta palabra. Ahora, your, your, no, your, your, schwa, schwa, no enfatizamos esas palabras, ¿sí? Wisest, 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 wisest. Ay, ay, esa es la sílaba tónica. Ay, ay, wisest course, course. Y la T va a desaparecer cuando conectemos wisest course. No es wisest course. Y vamos a eliminar ese sonido de la T porque está entre dos consonantes, ¿sí? Esto nos permite fluir mejor con el idioma. Wisest course. Wisest course. Wisest course. Wisest course. Of, of, of. Muy suave y muy corto. Of, 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 of. Action. Action, ¿ya? Wisest course of action. Wisest course of action would be... And your wisest course of action, ¿puedes decirlo? Would, would. Ahí podrías cambiarlo por una schwa también. No hay diferencia. Would, 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 would. Would, would, would. Would be the, would be the. Aquí no estamos enfatizando estas palabras. Would be the right, right, parada de consonante ahí. Write that check, ¿sí? Write that check. Esas micropausas cuando haces esas paradas glotales es muy importante porque ahí te dice que hay un sonido T, ¿sí? Write that check. Write that check. Todo junto y muy lento suena. Suena como... And your wisest course of action would be to write that check. And your wisest course of action would be to write that check. Tu turno. And your wisest course of action would be to write that check. And your wisest course of action would be to write that check. Tu turno. Trata de imitar como las personas lo dicen en este video Eso te va a ayudar a recordar la entonación, el ritmo Y te va a ayudar también con el ritmo del inglés Vamos con la siguiente Esto significa mi plan, ¿sí? Es un plan muy detallado, course of action Es un plan muy detallado que te permite llegar a un objetivo En vez de decir my plan, puedes decir my course of action Es una buena expresión, ¿sí? ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes un plan muy detallado para aprender inglés? Aquí yo te lo voy a dar, ¿sí? En este canal vas a aprender eso Cuando digo my, esa palabra la voy a pronunciar muy rápido y muy corto con una chua Course, esta vocal A cuando está al lado de una R se vuelve una O profunda O my course, my course of action La sílaba tónica suena como A, A My course of action, my course of action My course of action Tu turno La siguiente frase dice It's gonna, it's gonna It's gonna be the hit, it's gonna be the hit Gonna, it's gonna be, it's gonna be Hit you Esas dos palabras las vas a unir con una CH Hit you Hit you It's gonna be the hit you with a da It's gonna be the hit you with a da Eso te dice la regla de pronunciación Cuando la T y la Y se juntan Producen un nuevo sonido, una CH Hit you, hit you It's gonna be the hit you It's gonna be the hit you Y tu Tu Se convierte en una D rápida con una corta Da, da, da It's gonna be the hit you It's gonna be the hit you It's gonna be the hit you with a With a, with a, with a, with a, with a, with a Muy, muy rápido y muy corto Vas a unir esas dos palabras With a, with a, with a Defamation Defamation Esta palabra tiene dos formas fuertes La primera sílaba es e, e, de, de Continúas con unas A cortas Fa, fa May, shun, 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 acorta Defamation Claims for defamation Involved with And we had the CEO of the Anti-Defamation League Defamation Su Parada de consonante ahí Su Lo decimos todo junto Y después lo dices tú My course of action Is gonna be the hit you With a defamation suit My course of action Is gonna be the hit you With a defamation suit Tu turno Ok Vamos con la última Because Because La sílaba tónica La sílaba tónica está en Cause Cause Es una schwa con acento Cause Cause Because Because you You Voy a enfatizar You You En este caso La persona Harvey Decide enfatizar esta palabra Because you Because you have 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 No No proof You have no proof You have no proof Trata de no Poner pausas entre medio You have no proof Our Our Tiene su forma débil Que es Our 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 Because you have no proof Our product Product No es Product No es product 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 You're expecting a product That won't Of the product And include Use our product Because you have no proof Our product Cause Cause ¿Sí? Cause No es Caused Porque ese sonido de la D Caused Está entre dos sonidos de consonantes La ED En este caso se pronuncia como una D ¿Verdad? Caused Pero cuando el sonido de la D o la T Está entre dos consonantes El sonido del medio Y tú lo tienes Desaparece Cause You're Cause You're No es You're Lo reducimos por una shual You're 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 Cause You're Breakouts ¿Qué significa breakouts? Es cuando te sale una alergia ¿No? En la piel Como granos y todo eso Breakouts Breakouts Todo junto y muy lento Because You have no proof Our product Caused your Breakouts Because You have no proof Our product Caused your Breakouts Tu turno Ahora lo vamos a decir Todo Muy lento ¿Sí? Y presta atención Que no hay En este caso No hay pausas ¿No? Ah Soot Cuando digo Soot En la segunda Oración Hay una micropausa Ahí Pero después Todo es seguido Vamos a empezar My course My course My course of action Is gonna be To hit you With a defamation suit Because You have no proof Our product Caused your Breakouts Tu turno Muy bien Ahora lo vamos a decir Como a esta persona Como a esta persona Cuando tengas oraciones Largas Lo importante Es que lo repitas Diez Quince veces Veinte veces Hasta que Tenga sentido Y lo puedas memorizar ¿Sí? Una vez memorizado Ya vas a poderlo decir Como a esta persona Sin pensarlo My course of action Is gonna be To hit you With a defamation suit Because You have no proof Our product Caused your Breakouts My course of action Is gonna be To hit you With a defamation suit Because You have no proof Our product Caused your Breakouts Lo dices Con mucha emoción Para que te acuerdes De estas oraciones Toda tu vida Ahora es tu turno Ahora vamos con la siguiente And I don't think you understand That I have 50 million followers Who will do anything I tell them to So even if that video comes down I can tell them not to use your client anyway Ok, aquí la chica se enoja And I don't think you understand That I have 50 million followers Who will do anything I tell them to So even if that video comes down I can tell them not to use your client anyway And I don't think you understand That I have 50 million followers Who will do anything I tell them to So even if that video comes down I can tell them not to use your client anyway Ok, lo vamos a dividir en cuatro oraciones Porque aquí la chica habla corrido Y dice una explicación muy larga And I Lo vamos a reducir por En a En a En a don't think En a En a don't think En a En a don't En a don't La T va a desaparecer ahí En a don't En a don't En a don't Y la D en don't Se va a pronunciar con una D rápida ¿Sí? O una flap T En a don't En a don't En a don't Think En a don't think En a don't think En a don't think You understand Es acá en think Se vuelve una parada glotal Una parada de consonante En a don't think You Vamos a enfatizar esta polona En a don't think You And a don't think You Unders And I don't think You Unders Understand Understand Esa D va a desaparecer también porque está entre dos sonidos de consonantes And And I don't think You Understand That I Have That I Have Esa That La T Lo vamos a unir con una D rápida That I Have That I Have Fifty Fifty Million Million Fifty million Followers Fifty million Followers ¿Sí? Y no creo que usted entienda que tengo cincuenta millones de seguidores Wow Lo decimos todo lento y muy suave And I don't think You Understand That I Have Fifty Million Followers And I don't think You Understand That I Have Fifty Million Followers Who Will Tu turno Ahora lo decimos como esta persona And I don't think You Understand That I Have Fifty Million Followers And I Don't think You Understand That I Have Fifty Million Followers Tu turno Siguiente Oración Who Will Do Anything I Tell Them To Who Will Who Will Do Who Will Do Who Will Do Y lo conectamos con una B doble Who Will Do Anything Who Will Do Anything Who Will Do Anything I Tell Them To Al final To Se pronuncia con una T Muy Muy clara To 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 Todo Junto Muy Lento And I Don't Think You Understand That I Have Fifty Million Followers Who Will Do Anything I Tell Them To And I Don't Think You Understand That I Have Fifty Million Followers Who Will Do Anything I Tell Them To Tu Turno No Muy Bien Siguiente Parte So Even If That Video Comes Down So Even If That Video Comes Down So Even If That Video Comes Down So Even So Even So Even Lo vamos a conectar So Even Con Do Turno I Can Tell Them Not To Use Your Client Anyway I Can Tell Them Not To Use Your Client Anyway I Can Tell Them Not To Use Your Client Anyway Muy rápido y muy corto No vamos a pronunciar el TH aquí Vamos a usar su forma débil que es I can tell him Not, not para de consonante ahí Y lo vamos a unir con Forma débil es una T y una Shua I can tell him not to I can tell him not to use Con una Z al final Use Your, your, no es your Pero your, your, your Client anyway Aquí vamos a hacer desaparecer la T Client anyway Porque cuando la regla te dice Si la T está entre una N y una vocal Entonces la T va a desaparecer Client anyway Vamos a decirlo todo junto y muy lento I can tell him not to use your client anyway I can tell him not to use your client anyway ¿Puedes decirlo? I can tell him not to use your client anyway I can tell him not to use your client anyway Tu turno Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a leer todo esto muy lento y muy suave para que puedas asimilar todos los sonidos, ¿sí? I have 50 million followers who will do anything I tell them to, so even if that video comes down, I can tell them not to use your client anyway. Vamos, anímate, es tu turno. Ahora lo vamos a escuchar una vez más y lo vamos a tratar de decir como esta persona, ¿sí? I have 50 million followers who will do anything I tell them to, so even if that video comes down, I can tell them not to use your client anyway. ¿Tu turno? Yo sé que no es fácil, requiere mucha práctica y mucha repetición, pero ponte un límite, 50 repeticiones, 40 repeticiones, no importa. Si puedes hacerlo, verás que se te va a volver cada vez más fácil, más fácil, más fácil. Lo que a un principio parecía difícil, al final vas a decir, oh, ahora sí es fácil, ¿sí? Por el tema de la repetición, ¿sí? Y aquí ya tienes la técnica de cómo repetir. Solo tienes que aplicarlo. Vamos con la siguiente oración. Cinco oraciones aquí. La primera es Con un poquito más de fuerza y lo conectas con una zeta. Segunda oración. I don't care. I don't care. Aquí la T no se pronuncia. I don't care. I don't care porque está entre dos sonidos de consonantes. I don't care. How, how. No es how, how. Es how, how, how old. How old you are. Todos juntos sonaría como I don't care how old you are. I don't care how old you are. ¿Puedes decirlo? I don't care how old you are. You know what you're doing. 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 You lo reducimos por una schwa. Ya, ya, ya. No, 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 no. You know, you know, you know. No es you, no. 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 Oh, 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 oh. You know, you know. Watcher. Watcher. Cuando la T y la I se juntan, la regla de pronunciación te dice que se va a crear un nuevo sonido, una CH. Watcher. Watcher. You know what you're doing. 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 ¿Puedes decirlo? Siguiente parte. You deserve what's coming for you. La sílaba tónica está en Lo cambias por una schwa corta Otra vez tienes otra schwa pero con un poco más de fuerza Aquí decide enfatizar ¿Todo junto suena? ¿Puedes decirlo? En ese sonido Aquí no se pronuncia la D porque está entre dos consonantes Asegúrate de decir una I larga ahí Y lo conectas con is Ahí solo pronuncias una Z No es over, no over, no over, no over, over es una A redonda profunda Over, oh, 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 over And this meeting is over ¿Puedes decirlo? ¿Te animas a leerlo todo? Ahora lo vamos a decir todo un poco lento, ¿sí? Para que asimiles todos los sonidos Vamos That's it I don't care how old you are You know what you're doing You deserve what's coming for you And this meeting is over That's it I don't care how old you are You know what you're doing You deserve what's coming for you And this meeting is over Tu turno Vamos, sinvergüenza Ahora lo decimos tal cual lo dice esta persona Muy buen trabajo, ¿sí? Ahora, para esta siguiente parte Este segundo ejercicio Lo que vas a hacer es Vas a escuchar muy atentamente Cómo la persona pronuncia estas frases Vas a leer la transcripción, ¿sí? Y después vas a tener un tiempo para repetirlo Puedes intentarlo Si te equivocas, no hay problema Puedes volver a repetir A repetir hasta que te salga, ¿sí? Vamos a empezar Alright, I understand we're here Because of a few blackheads Alright, I understand we're here Because of a few blackheads So, what's it going to take To get that video down? So, what's it going to take To get that video down? My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector Not only did this incident harm her brand It brought her emotional anguish Not only did this incident harm her brand It brought her emotional anguish It was so hard to get that video down It was so bad I couldn't post a video for a week It was so bad I couldn't post a video for a week Except the one defaming my client Except the one defaming my client Well, I had to show people what it did to my face Well, I had to show people what it did to my face It was shaming Which is why, in addition to the video staying up We've prepared this Which is why, in addition to the video staying up We've prepared this Listen to me If every 16-year-old girl files suit Every time she wasn't happy with what she saw in the mirror Our legal system would grind to a halt Listen to me If every 16-year-old girl files suit Every time she wasn't happy with what she saw in the mirror Our legal system would grind to a halt I'm not every 16-year-old girl, Mr. Spector And you want me to take down that video and not file this? I want 10 million dollars I see So this is a shakedown This is a legitimate claim And your wisest course of action would be to write that check My course of action is going to be to hit you with the defamation suit Because YOU have no proof our product caused your breakouts My course of action is going to be to hit you with the defamation suit Because YOU have no proof our product caused your breakouts Gracias. 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 Ahora sí. Este es el quiz final. ¿Sí? Ahora lo que vas a hacer, vas a escuchar el audio original, vas a escucharme a mí y después va a ser tu turno de pronunciarlo, ¿sí? Vamos a empezar. Tu turno. So, what's it gonna take to get that video down? Tu turno. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. My client's complexion is her livelihood, Mr. Spector. Tu turno. Not only did this incident harm her brand, it brought her emotional anguish. It was so bad, I couldn't post a video for a week. It was so bad, I couldn't post a video for a week. Except the one defaming my client. Except the one defaming my client. Except the one defaming my client. Well, I had to show people what it did to my face. I had to show people what it did to my face It was shaming It was shaming Which is why in addition to the video staying up, we've prepared this Which is why in addition to the video staying up, we've prepared this Listen to me, if every 16 year old girl filed suit every time she wasn't happy with what she saw in the mirror, our legal system would grind to a halt Listen to me. If every 16 year old girl filed suit every time she wasn't happy with what she saw in the mirror, our legal system would grind to a halt I'm not every 16-year-old girl, Mr. Spector. And you want me to take down that video and not file this? And you want me to take down that video and not file this? I want 10 million dollars. I want 10 million dollars. I see, so this is a shakedown. I see, so this is a shakedown? This is a legitimate claim. This is a legitimate claim. And your wisest course of action? It's a really bad claim. And your wisest course of action would be to write that check. My course of action is going to be to hit you with a defamation suit because you have no proof our product caused your breakouts. My course of action is going to be to hit you with a defamation suit because you have no proof our product caused your breakouts. Y así que si lo entiendes que tengo 50 millones de seguidores que harán lo que les dices, así que si eso sale, puedo decirle no a usar tu cliente. Y no creo que usted entiende que tengo 50 millones de seguidores que harán lo que le dices, así que si ese video sale, puedo decirle no a usar tu cliente. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Como podrás darte cuenta, requiere mucha práctica y repetición. Así que te sugiero que lo vuelvas a repetir cuantas veces sea necesario. No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Requiere mucha práctica y repetición. El resultado es muy bueno. Eso te va a servir mucho. Ahora, si tienes dudas de cómo pronunciar estos sonidos cortos, hay unas letritas por ahí bien pequeñas que representan vocales, a veces consonantes, puedes encontrar en la sección de miembros. Puedes ayudarme volviéndote un miembro y vas a tener acceso a estos videos de pronunciación. Si tienes dudas de cómo identificar formas fuertes y débiles o qué palabras cumplen la función de formas débiles, también vas a encontrar esos videos en la sección miembros. Te veo allí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.